Saludos a todos, en el video de hoy hablaremos sobre una bomba que soltó Carlos Baerga a los Medias Rojas de Boston También hablaremos de 6 jugadores que recibieron invitación al Spring Training 2023 Hablaremos de un jugador que nos terminó rechazando y firma con otro equipo Y de un jugador que los Medias Rojas de Boston podrían adquirir vía cambio Pero antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar la campanita De esa manera YouTube le recomienda el video a otras personas En la primera noticia el Insider Héctor Gómez publicó una bomba de Carlos Baerga a los Medias Rojas de Boston Donde dijo lo siguiente Los Red Sox dan vergüenza, no se merecen un jugador como Rafael Devers Es increíble que no le hayan ofrecido un contrato como se merece Mi consejo para Devers es que ponga los números que siempre pone Y la temporada que viene que firme con un equipo que lo valore Y la verdad estos comentarios de Carlos Baerga Apoyan el sentir de los fanáticos de Boston Que están muy decepcionados de la gerencia del equipo Ya que pues nunca acostumbran a renovar a sus estrellas Y bueno también informó el mismo Insider Chris Cotillo Que los Red Sox anunciaron la invitación de 6 jugadores al Spring Training Estos son los lanzadores Norwid Gudino o Daniel Mosqueda Los receptores Ronaldo Hernández y Caleb Hamilton El jardinero Narciso Kruk Y el utility que fue adquirido el día de ayer Nicole Goodrum Y yo pues veo muy bien esta movida Si los invitas a tu entrenamiento pues Es que quieres verificar si de verdad sirven para el equipo Y si no pues darlos en asignación O cambiarlos o mandarlos a las ligas menores En otra información el Insider Marino Pepin Informó que los Mediarrojas de Boston Hicieron una mejor oferta al utility Brandon Durie Al final el mismo jugador rechazó a Boston Y firmó con Los Ángeles de Anahein Brandon Durie es otro jugador que rechaza a Boston Y se une con varios jugadores más Como Kodai Senga Zack Eflin Sander Bogach Y Mitch Hanniger Algunos rechazaron a Boston Por términos de dinero Y otros pues nos rechazaron Porque no nos ven competitivos Lamentablemente También el Insider Chad Jennings Público que los Mediarrojas de Boston Están buscando otras alternativas Así que Trevor Story No es una conclusión que ya sea oficial Y estarían interesados en adquirir Vía cambio al jugador Joey Windle Y pues Joey Windle Es más conocido por su tiempo en Tampa Bay Actualmente está con el equipo de Miami Tiene 32 años En 2022 259 de promedio 3 cuadrangulares 32 impulsadas 12 bases robadas 657 de OPS Y pues No es que hay tantas alternativas Para jugar Cuadro disponibles Pero pues ahí estaría Gene Segura José Iglesias Brandon Durie Era perfecto Pero pues ya no está disponible Y pues Joey Windle Sería Una firma Que O un cambio Mejor dicho Que quisieran Los Mediarrojas de Boston Para el equipo Y pues Que opinan de todo esto Y pues Gracias por ver el video Y no olviden Suscribirse Al canal Chau